Hola, vamos a proseguir con el curso de resistencia de materiales 2 a cargo del grupo de estructuras de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Vamos a resolver la práctica número 2 del ciclo 2019-2 y empezaremos con la pregunta número 1. La pregunta número 1 o el problema 1 nos pide resolverlo por el método de área de momentos y nos dice En la viga mostrada, al aplicar la carga distribuida al empotramiento en A, este cede y gira 0,003 radianes en sentido horario. Si además el soporte B, que vendría a ser este de acá, sufre un asentamiento de 0,3 pulgadas, se pide A, calcular las reacciones en los apoyos y B, dibujar el diagrama de momentos flectores. Vamos a ver el problema y imaginar cómo podemos resolverlo. Los datos que nos dan son el módulo de elasticidad y la inercia, que está en unidades de KSI y de pulgadas a la cuarta. Lo primero que tenemos que ver es que al resolver por el método de área de momentos, vamos a tener que trasladar todas las fuerzas a un punto. Y sería tentativo anular el empotramiento, pero vamos a ver si es conveniente o no para el problema en su desarrollo. Lo otro va a ver una reacción acá, pero este problema no es el mismo al cual desarrollaríamos sin que hubiese una rotación en el empotramiento y un asentamiento en el apoyo B. Hay que tener muy en cuenta eso. Teniendo en cuenta eso, vamos a proceder a resolver el problema. Lo primero que hacemos es graficar el problema y graficar las reacciones. Como ven, acá grafiqué el problema, las distancias, los puntos y grafiqué las reacciones A, B y el momento en A. También copié los datos que me dio el problema, que es el módulo de elasticidad y la inercia. Lo primero que se hace como en toda viga es el equilibrio. Esto se hace en cualquier problema por cualquier método. Primero haríamos la suma de fuerzas verticales igual a cero. De acá obtenemos nuestra primera ecuación A más B igual a 40, pero es igual a 40 kips. Entonces, ¿por qué no le puse? Porque yo acostumbro no poner las unidades y homogenizo todo el problema en función de unas unidades. Que todos los datos que tenga lleven la misma unidad. Sabiendo esto, me olvido de las unidades. Pero para que esto te funcione, tienes que homogenizar todos los datos en estas unidades. Por decir, yo tengo que la carga distribuida está en kips y pies. Que las distancias están en pies. Entonces, yo puedo homogenizar mi problema en kips y pies. Ahora, E e I están en KSI y pulgada a la cuarta. Esto también tengo que homogenizarlo a kips y a pies. Entonces, yo esto lo voy a hacer cuando vaya a usar E e I. Y esto lo vamos a ver posteriormente. Por el momento, me estoy olvidando de las unidades. Sabiendo que todo tiene que estar en función de kips y pies. Mi segunda ecuación la obtendría de la suma de momentos en A, igual a cero. Momento en A más esta fuerza por la distancia, es igual a la fuerza distribuida por la distancia, por la distancia hasta el centro de gravedad de la fuerza distribuida. Me saldría 8B más momento en A, igual a 200. La unidad de esta ecuación es kip por pie. Pero yo ya me olvidé de las unidades, porque homogénicé de todos los datos que estoy usando su unidad. Ahora, lo que prosigue y que me resolvería el problema, es una correcta gráfica de la elástica. Ya que para el método de área de momentos, la elástica es lo más importante que hay que tener en cuenta. Para esto, yo no me voy a aventurar a graficar mi elástica de una vez. Sino que voy a tener en cuenta el giro que tiene en el empotramiento A, y también el asentamiento en el empotramiento B. Y eso lo vamos a ver a continuación. Según el método de área de momentos, lo más importante es la elástica, y lo puse aquí para resaltar. Entonces, yo voy a graficar una elástica para mi problema, con un asentamiento en el apoyo B. Para hacerme una idea de cómo sería mi elástica, y qué es lo que pasaría con mi problema. Tengo mi viga, mi empotramiento en A, mi apoyo en B, la carga distribuida que está con lápiz. Y entonces, yo estoy graficando el asentamiento en B. Puse que existe un asentamiento aquí, y qué pasaría en ese caso. Si es que solo hay un asentamiento, como este es un empotramiento, el ángulo en A no existe, es cero. O sea, no hay un giro en A. Por lo tanto, estas líneas puntuadas de color rojo, representan la tangente de A. La línea de color azul representa mi elástica. Y yo veo que de B, al punto B, después del desplazamiento de B, o sea, del asentamiento de B, le puse este símbolo. Hay una distancia, y a esa distancia le puse el símbolo de diferencial, que para mí es el asentamiento. Entonces, ya veo qué es lo que pasa con mi elástica cuando hay un asentamiento. Bajaría mi elástica, y yo sabría que de mi punto B, a mi punto B', que es la desviación tangencial respecto a la tangente de A, no hay ninguna distancia, porque el empotramiento en A hace que esta línea sea horizontal y coincida con mi... con mi viga. Por lo tanto, la desviación tangencial no existiría. O, mejor dicho, sí. Sería la distancia entre la elástica, la distancia final del asentamiento, hacia la distancia inicial de mi viga, del punto B. Entendido esto, vamos a ver qué pasaría si existe un giro en el empotramiento. O sea, en mi mismo problema, ¿qué pasaría si existe un giro en A? Acá se crearía un ángulo teta de A. Acá se crearía un ángulo teta de A. Y ese ángulo viene a ser el mismo que está acá. Entonces, mi viga, que inicialmente, al ser un empotramiento, no aceptaría ningún giro, ahora sí está teniendo un giro. Tengo de color negro la viga inicial, la posición inicial. Tengo de color azul la elástica. Y tengo de color rojo, punteado, la tangente de A, igual que en el problema anterior. Ahora, ¿qué es lo que ha variado? Al no haber asentamiento, B se va a quedar fijo ahí. Entonces, mi elástica tiene que pasar por ahí. Al graficar mi elástica, no va a iniciar horizontalmente, como inició acá. Sino va a iniciar con el giro que ha cedido el empotramiento. Una vez que yo entiendo que este giro existe, puedo graficar mi elástica, que va a causar la fuerza distribuida, claro está, la carga distribuida. Tengo en cuenta la tangente que me he graficado. Y ahora, ¿qué datos puedo sacar de este problema? Primero, que el asentamiento es cero, no hay asentamiento. Lo segundo, que la desviación tangencial desde la tangente A en el punto B, es esta, y va hacia abajo. Entonces, yo tengo, ¿qué va a pasar cuando hay un asentamiento? ¿Y qué va a pasar cuando hay un giro en el empotre? Lo que necesito es que se junten esas dos situaciones. Por lo tanto, voy a usar el método de superposición, pero aún así me queda una incógnita. Vamos a verlo. Usando mi superposición, existe un asentamiento y un giro en el empotre. Y para esto van a existir dos casos. No voy a suponer un caso y voy a decir, ese es, y tal vez es el incorrecto. Yo tengo que examinar todas las posibilidades. Por eso, sumando los dos casos, que hay un empotramiento, que permite un giro inicial, con lo cual mi tangente se va hacia abajo, y que a la vez hay un asentamiento en el apoyo B. Ahora, ¿en qué se diferencian estos dos casos? En que, en el primer caso, mi asentamiento, como veo aquí, es menor que la proyección del giro del empotramiento. La proyección del giro del empotramiento, o sea, la tangente, es esta línea apuntada. Y está mucho más abajo que el asentamiento. ¿Y mi caso 2 qué quiere? Decir que mi asentamiento es mucho más grande que la proyección de mi giro en A. Entonces, yo tengo dos posibles casos, y tengo que decidir cuál de ellos voy a usar, y cuál corresponde a mi problema. Una vez que decida eso, el problema está resuelto. Para esto, tengo que identificar todos los datos que puedas obtener de mi problema. Lo primero es, al tener yo un giro en el empotre, este proyectado para ángulos muy pequeños, sabemos que el carteto opuesto es igual a la multiplicación del ángulo, que va a estar en radianes, por la distancia. Por lo tanto, esta proyección va a ser el ángulo de giro por la distancia, hasta ese punto. Y esto también cumple para el segundo caso. El ángulo de giro por la distancia. ¿En qué se diferencian? En que uno es más pequeño y en el otro es más grande. Cualquiera de los dos casos puede suceder en nuestro problema, nosotros no lo sabemos. El segundo dato, que la desviación tangencial siempre es desde la posición final del apoyo, hasta nuestra tangente de referencia. En este caso, está abajo. Y es esta, porque va desde nuestra tangente de referencia, que está apunteada, hasta la posición final del apoyo, que se ha sentado. En el caso dos, es lo mismo. Va desde nuestra tangente, que está apunteada, este punto B', hasta la posición final de nuestro apoyo, que se ha sentado, que en este caso está abajo y aquí hasta arriba. Una vez que obtenemos todos nuestros datos, ordenamos. Sabemos que de B a B con asentamiento hay una distancia de asentamiento. que de la tangente hasta la posición final del apoyo que se ha sentado, es una desviación tangencial. Y en este caso, que es más grande la proyección, la suma de esos dos me vendría a dar la multiplicación del ángulo por la distancia. En este caso, se examina similar, sino que en este caso, el asentamiento es mucho mayor que la proyección y la desviación tangencial. Por eso, estos dos los sumaría y me daría el asentamiento. Ahora, para identificar qué caso es, tenemos que ver los datos que tenemos. Primer dato, el asentamiento, que es 0,3 pulgadas. Segundo dato, la distancia sub 1. Sabemos que esto es 8 pulgadas. 8 pies. Y tercer dato, sabemos que el giro en A, que soporta el empotre, es 0,003 radianes. Respecto a estos datos, vamos a homogenizar nuestro problema en las unidades que hemos escogido. Que para este caso, yo escogí pies y keeps. Por lo tanto, esto que está en pulgadas, yo lo paso a pies. Simplemente lo divido entre 12. Tengo 0,025 pies. Tengo 8 pies. Tengo radianes. Mis unidades están homogenizadas. No estoy trabajando con pulgadas. Por lo tanto, al multiplicar, yo puedo hallar este dato de aquí, que es la proyección, que es el ángulo por la distancia. Yo lo multiplico y me sale la distancia de 0,024 pies. ¿Cómo sale esto? Multiplico la distancia 1, que es 8 pies, por 0,03 radianes. Y me sale 0,024 pies. Ahora, tengo este dato. Tengo el asentamiento y tengo el dato de la proyección. ¿Puedo ubicarlos en mi problema? Claro que sí. Entonces, analizo estos dos. 0,024 y 0,025. ¿Cuál es más grande? 0,025. Por lo tanto, el asentamiento es mucho más grande que la proyección. ¿Eso para qué caso me funciona? ¿Para el caso 1 o para el caso 2? Claro, para el caso 2. Porque acá el asentamiento es mucho más grande que la proyección. Por lo tanto, ahora que hemos identificado el caso, que es el caso número 2, ya tenemos la gráfica que vamos a usar, en la cual el asentamiento es más grande que la proyección. O sea, nuestra tangente no está más baja, esta línea punteada no está más baja que la posición del asentamiento. Teniendo esto en cuenta, nuestro problema está casi desarrollado. Graficamos la elástica, que es esta, ahora sí con datos. Sabemos que el asentamiento es más grande que la proyección, por eso le ponemos su valor, que es 0,025 pies, lo cual hemos transformado, porque estaba en pulgadas. Sabemos el valor de la proyección, que es el ángulo por la distancia, que es 0,024 pies. Y aquí tenemos el valor de la desviación tangencial del punto B respecto a la tangente A. De esto podemos sacar una ecuación de compatibilidad que nos va a resolver el problema. Nuestra ecuación sería, 0,025, o sea, el total, es igual a 0,024, la proyección, menos la desviación tangencial de B sobre la tangente A. Espera, espera, ¿por qué menos? Bueno, eso viene de nuestra teoría. Nosotros sabemos que cuando nuestra desviación tangencial, en la elástica, el punto está bajo la tangente, acá podemos ver que nuestro punto acá, que coincide con el apoyo en la línea, en la curva azul, está bajo la tangente, que es la línea punteada. Esta expresión nos va a salir con signo negativo. Entonces, si yo sumo 0,024 más un negativo, no me va a dar este valor. Yo tengo que sumarle un positivo, porque este es mayor. Por lo tanto, en vez de sumarle resto, porque al multiplicar este menos por el menos que me va a botar la expresión cuando yo la resuelva, ahí se vuelve un más, y ahí sí compatibiliza esta ecuación. Si yo resuelvo con un más, igual me va a salir, pero me va a salir mal. Así que esto a tenerlo muy en cuenta. Una vez que he ubicado mi ecuación de compatibilidad, paso a desarrollar. ¿Qué dato me falta? La desviación tangencial de B respecto a la tangente A. Grafico mi diagrama de momentos reducidos, que ya lo hemos explicado, que sale de nuestro diagrama de fuerzas, que es este. Y la proyección. En este caso, yo grafiqué mi línea de momentos nulos en B. ¿Por qué no lo grafiqué en A? Porque yo necesito el dato de desviación tangencial de B respecto a la tangente en A. En este diagrama lo puedo obtener, mientras que si yo hubiera hecho mi línea de momentos nulos en A, no hubiera sido muy difícil obtener ese dato. Así que me conviene hacerlo en el punto B. Una vez que grafiqué mi línea de momentos nulos en el punto B, aplico mi ecuación de compatibilidad. O sea, ¿qué dato me falta? Desviación de B en función de A. Por eso es conveniente este corte en B, ¿no? Resuelvo. Desviación de B en función de A va a ser el área de esta curva, el área de este rectángulo, el área de este triángulo, por sus distancias de su centro de gravedad hasta el punto B, porque es desviación de B en función de A. Entonces sería menos 128, que es altura, por la base, que es 8, entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque se divide entre n más 1, y n es el grado de la curva. Siendo grado 2, sería 2 más 1, 3. Por la distancia del centro de gravedad hasta el punto B. El centro de gravedad al punto más largo de la curva, ¿cómo se calcula? Se calcula la base entre n más 2, y ya sabemos que es n. Se calcula la distancia, se calcula igual a la base entre n más 2. Sabemos que n es 2, por lo tanto sería 2 más 2, 4. La base es 8. 8 entre 4, 2. Entonces yo sé que mi centro de gravedad de esta curva está acá. De acá a acá la distancia es 2. Y por eso escogí este valor. Se resuelve igual para todas las regiones. Para la región rectangular, para la región triangular, esta es la región rectangular, región triangular, región de la curva de segundo grado. Una vez resuelto, sacamos un factor común. Este factor común sería 1 entre EI, que lo tenemos aquí. Al tener ya el valor de nuestra expresión de la desviación de B, la reemplazamos en nuestra ecuación de asterisco. Y esto lo vemos acá. Reemplazando esta expresión, esto lo podemos resolver. Pasamos a restar, nos quedaría 0,001 y el valor negativo de la desviación. Resolvemos esto, reemplazando este valor. Sabiendo que la desviación es 1 entre EI, esto pasaría a multiplicar al 0,01. Y cambiando el signo a todo esto, pues acá le cambiamos de signo. Por eso sería menos, más, más. Mientras que acá es más, menos, menos. Una vez resolviendo esto, necesito el valor de EI. Por lo tanto, como necesito el valor de EI, recuerdo los valores. Al multiplicar el valor de EI, que es 30,000 KSI, el valor de EI, que es 240 pulgadas a la cuarta, me va a salir esta expresión. Que es 7,2 por 10 a la 6 Kip por pulgada al cuadrado. Pero yo necesito homogenizar mis unidades. Y yo las he homogenizado todo en función de Kip por pie. Sabiendo esto, tengo que pasarlo esto aquí por pie. Tengo que dividirlo entre 12 al cuadrado. Por lo tanto, el valor en Kip por pie me va a salir 50,000. Multiplico el valor de Kip por pie a esto, que está en pies también. Y le resto el valor de 2048 entre 3. Me va a salir menos 1898 entre 3. Esto simplemente baja. Y tengo mi tercera ecuación, que me salió gracias al método de área de momentos. Analizando la primera ecuación de la suma de fuerzas verticales, la segunda ecuación de la suma de momentos en el punto A, y la tercera ecuación del método de área de momentos, resuelvo que mi fuerza A es 18,793. Mi fuerza B es 21,207 aproximadamente. Y mi momento en A es igual a 30,344 aproximadamente. ¿Pero qué? Todo tiene que tener sus unidades. Ahí es donde me conviene homogenizar mis unidades desde un principio. Porque yo no estoy mezclando datos. Todo lo lleva un mismo sistema de unidades. Por lo tanto, al ser fuerza, skip. B también al ser fuerza, skip. Y el momento en A, al ser un momento, skip por pie. Teniendo estos datos, ya resolví el inciso A, que me pedía las reacciones. Ahora el inciso B, que me pide los diagramas. Yo estoy teniendo en cuenta que el cortante está en skip, y el momento en skip por pie. Ahora, grafico. Tengo la fuerza A acá, que es 18,793. Esta baja debido a la carga distribuida. Luego baja hasta menos 13,207. Y luego aumenta a 21,207, volviéndose 8. Y luego baja por la carga distribuida y se vuelve 0. Para mi diagrama de momentos, empiezo con el valor que hallé de momento, que es 30,3 aproximadamente. Ahora, este valor es negativo. ¿Y por qué es importante diagramar la cortante? Porque a mí solo me piden momentos. Entonces, yo diagramo la cortante, ¿por qué? Para tener más precisión y para ubicar todos los puntos notables. Porque una intersección en la cortante, quiere decir que en el momento, sucede un momento máximo positivo o negativo. Por eso es que yo grafico siempre la cortante, para apoyarme. Entonces, para mi cortante, voy a hallar la distancia hasta el punto de intersección de la cortante con el eje. O sea, donde mi cortante es 0. Entonces, tengo mi fuerza de 18,793 menos la carga distribuida, que es 4, por la distancia hasta que se vuelva 0. Para eso me sale un valor aproximado de x de 4,7 pies, que lo tengo acá. Una vez ubicado eso, yo a este valor le sumo el área hasta ese punto, que va a ser altura por base entre 2. 18,793 por 4,7 entre 2. Al sumarle ese valor, me va a dar 13,82, y este es mi máximo positivo. Y estos valores de máximo negativo o máximo positivo, nos sirven para poder evaluar esfuerzos en temas posteriores. Así que es muy importante siempre ubicar estas distancias, hasta los puntos de intersección, donde la cortante es 0. Diagramado nuestro diagrama de momentos flectores, que es lo que nos piden en el inciso B, el problema queda resuelto. Gracias. Hola por todo, mi nombre es Juan Toranados, en esta oportunidad voy a desarrollar la pregunta 2 de la ciencia práctica del año 2019, de la ciencia inteligente 2. Muy bien, entonces, me dice, determina el valor de la fuerza T que se debe colocar en el centro del tramo AB de la viga mostrada. El tramo AB, y la fuerza exéptica. Vamos a ver, qué más difícil, para que el punto D sea 0. Muy bien, considera D, 200 gigapascales, y L, 240 pulgadas a la forma. Muy bien, entonces, a ver, voy a analizar, a ver, me están pidiendo por el método de la videoconjugada, primero voy a analizar más o menos cómo se deflecta, ¿no? En la viga, a ver, entonces, aquí tengo una imagen, a ver, ahí está, en esta imagen más o menos se puede apreciar, a ver, cómo se va a deflectar, ¿no? A ver, esta fuerza va a ser esto, ¿no? Y refleja, abajo, y esta fuerza de 20 va a ser que haga esto, ¿no? Se regrese, y llegue hasta el punto D, ¿no? Bien, a ver, en este punto D, ¿qué podemos decir? O, ¿qué ocurre? Angulo, aquí tenemos, ¿no? Pero no hay deflexión, ya nos va a transformar, entonces, regresando acá, en esta imagen, ¿qué podemos decir de esta, de este resorte? A ver, a ver, analizando aquí, si no se deforma, sabemos que si nosotros cortamos, esta va a reaccionar, ¿verdad? Con la fuerza, ¿no? Con la fuerza interna, entonces, ¿y a qué es igual la fuerza? Fuerza elástica, sería acá por mi deformación, ¿no? O la deflexión, ¿no? El punto D, pero en este caso no ocurre, entonces, es como si no se hiciera esto, ¿no? Y si no se hiciera esto, entonces, este sería, este sería un voladizo, ¿no? Un voladizo. A ver, entonces, antes de analizar por el método de la vida conjurada, voy a, tengo otro gráfico donde se puede apreciar el VCL. ¿Viste? 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 Aquí está el gráfico. ¿Viste? Aquí está el gráfico. ¿Viste? Este es el DSL, como ven, tengo, tiene reacciones en A y en B. ¿Viste? ¿Viste? Y aquí es voladísimo, ¿no? Bien, ¿Viste? Bien, 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 bien. Bien, 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 aquí podemos aplicar su materia de fuerzas verticales, también se puede aplicar en este momento pero bueno aquí en otra imagen tengo lo que es la vía conjugada entonces aquí en esta en este DSL puedo hacer como les digo estos motores de fuerzas verticales momentos pero cuando hacemos la vía conjugada la vía conjugada trabaja con momentos respecto a un punto a un solo punto por ejemplo puedo tomar un alto en este punto pero a todos los momentos entonces solamente trabajaríamos con una incógnita que sería mi reacción en B entonces cuando hagan la vía conjugada esto va a ser tratar la vía de ayer y de Y con respecto a la fuerza y así poder desarrollarlo en este caso como ya apreciaron la vía conjugada la he aplicado en B.B entonces solamente trabajaría con mi fuerza o mi reacción en A ¿no? en A entonces voy a aplicar por estática un momento en el punto B así solamente trabajar con el A ¿no? y la por que es lo que yo quiero y entonces aplicando un momento en el punto B obtengo esto sería mi primera ecuación muy bien entonces en lo que vendría a ser mi mi vía conjugada lo que voy a hacer es encontrar una relación así T, el A y la fuerza esto muy bien ahí está como les decía la vía conjugada trabaja con los momentos a ver aquí bien entonces lo que vamos a hacer es hallar los momentos ¿no? por ejemplo acá acá hay una reacción en A reacción A esta es mi reacción en A sería la reacción en A por la distancia que vale 5 entonces sería 5 entonces mi reacción en A y sobre el A ¿no? el A es constante Fano constante Fano bien entonces a ver con la fuerza sería fuerza por distancia ¿verdad? ahí está fuerza por distancia y el 20 bueno esto bueno no existe entonces a ver regresando ok entonces vamos a practicar nuestra vía conjugada a ver aquí tengo apoyo ¿no? apoyo simple a ver ahí está apoyo simple entonces mi reacción también tiene apoyo simple acá tengo apoyo está funcionando con el medio y este apoyo se representa con una rótula ¿no? la rótula a ver acá este es un voladizo a ver esto es un voladizo ¿verdad? como es un voladizo sería empotrado ¿no? o sea sería empotrado primero empotrado encontramos reacción en D y además sin momento y sabemos que la reacción en D trabaja en verdad es este el ángulo ¿no? el ángulo y momento sería mi deflección porque se deflección ¿no? mi deflección pero como dice que no se deflección este punto no se mueve entonces no hay momento ¿verdad? entonces solamente le dibujé un apoyo simple muy bien entonces ya está todo ya dibujé mi liga conjugada es decir ahora lo que nos toca es hacer equilibrio acá ¿no? utilizando estática entonces a ver lo primero que he hecho es como tiene momento en el punto B ya que es una rótula y me queda mi cero ¿no? en la parte derecha ahí está sería de y por mi distancia que vale 7 y entonces y esto ¿no? esto sería este tocarle el área ¿verdad? y multiplicarlo por la distancia ¿no? que sería un tercio un tercio de distancia ahí está y obtengo esto ¿no? ¿no? ahora hago sumatoria al momento en el mismo punto ¿no? en el mismo punto B ya que también acabo tú y sería ya en la parte izquierda en la parte izquierda y obtengo esto ¿no? esta 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 opción a ver y ahí está yo tengo el de y mi reacción aquí y el de y mi reacción ¿no? las dos reacciones entonces lo que tengo que hacer es este sumatoria de fuerzas verticales y así obtener este el 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 la mi reacción y la con respecto a la fuerza muy bien entonces ahí está el siguiente paso que es sumatoria de fuerzas verticales igual a C muy bien ustedes lo pueden comprobar en caso y con su calculadora ¿no? van a ayudar a esto y esto lo enviaste en la ecuación 2 mi ecuación 2 entonces mi ecuación 2 con mi ecuación 1 ahí está tengo reacción en A reacción en A tengo la fuerza y la fuerza y este es que se va a meter en la calculadora y encontrar los valores ¿no? de la reacción en A que sale 68,5 105 kilonito y mi fuerza que me están pidiendo que es de 168 coma kilonito muy bien entonces continuando vamos a resolver la pregunta 3 que me dice que calculemos la fuerza P que se requiere colocar en el centro del tramo CD ¿síbe? para que no exista la opresión en el extremo A yo la voy a mostrar si sabe que vale 29 29.000 KBSI y el I vale 100 pulgadas a la cuarta muy bien a ver esta pregunta es casi similar que la pregunta 2 ya que me están dando un punto también que no se va a afectar de lo menos se va a aplicar una fuerza P casi similar ¿no? solamente cambiaría esto entonces ya de alguna manera ya tenemos una idea con la pregunta 2 y entonces lo aquí lo que he hecho es hacer primero nuestra viga conjugada ya sabemos hacer nuestra viga conjugada ¿verdad? con la pregunta 2 lo que hemos hecho entonces a ver vamos a ir por partes a ver el punto A que es un voladizo ¿ve? se podría poner tanto este en un empotrado como un apoyo simple ¿no? en un empotrado sin momentos ¿verdad? ya que el momento es una inflexión entonces solamente tendríamos una reacción en A muy bien y además estos apoyos simples se convierten en rótulos ¿no? B C muy bien esto bueno se toma igual ¿no? aquí está terminando un apoyo terminando un apoyo sin igual muy bien ahora los momentos los momentos muy bien el P está fuerza P que sería este punto el punto donde estamos aplicando ¿no? el momento que sería el punto B sería ¿verdad? sería a ver sería P por 12 ¿no? P por 12 sobre EI ahí está 12 veces P sobre EI muy bien constante ¿qué más? a ver lo demás va a ser igual ¿no? si hay una reacción reacción va a ser igual ahora con esto esto ya sería a ver se convierte una parábola pero entonces vamos a multiplicar sería 3 por 8 sería 24 24 por la distancia que sería 4 ¿no? está y sale 9 de este sobre EI y esto sería una parábola como una parábola ¿no? ya está muy bien casi similar ¿no? ahora aquí ya viene la parte operativa ¿no? que es un poquito más complicada que le ponte 2 entonces a ver tome momento en el punto C la parte derecha ¿bien? en la parte derecha ¿qué sería? esto ya se divide ¿no? hacemos una relación y encontramos el valor de este punto que sería 4 4P ¿bien? solamente hacemos multiplicamos área ¿verdad? encontramos una puerta puntual y lo multiplicamos por su instancia igual hacemos acá entonces ahí está es cuestión de revisarlo nada más entonces aquí tengo una relación ¿no? ahí está encontramos el D' que sería que sería esto en relación de D' el real igual a una P acá en función de P muy bien entonces tendría una ecuación aquí y el siguiente paso es ser sumatoria de momentos en el punto B que también es una rótula igual a cero ¿verdad? entonces esta expresión es un poquito más larga ¿verdad? porque está tomando todo de ese esfuerzo bien entonces vamos a resolver esta y encontramos esta ¿no? esta relación aquí también está un D aquí hasta el C ¿no? que es el delanterio en la real ponemos un D muy bien ahora en la vida real paso sumatoria de momentos en el punto B también tiene que ser cero ¿verdad? ahí está un poquito más corta ¿no? bien entonces esto lo tomé como mi segunda decisión ¿verdad? y luego hago mi sumatoria de fuerzas verticales ¿verdad? esto es en la vida real ¿verdad? esto es por estática ya ¿verdad? es más fácil entonces muy bien por lo que tendría ser la reflexión o la vida conjugada encontramos una ecuación ¿verdad? ecuación 1 luego con sumatoria de momentos en el punto B encontré otra ecuación y sumatoria de fuerzas verticales encontré otra ecuación ¿verdad? que sería esta ¿no? ecuación 3 bien entonces con la estática hemos encontrado dos ecuaciones ¿no? ecuación menos bien entonces lo que hemos lo que he hecho es ya pues ¿no? en un lado se encontrara estas tres ecuaciones ya calculadora ¿no? con la calculadora E como es un local D 48 Kits C 48 Kits y P 48 Kits muy bien lo que me piden es el valor de P bueno bueno esto es parte operativa ¿no? ya es aunque la mayoría nos equivocamos en esta parte ¿no? y ahí esto vendría a ser el análisis bueno aquí no el análisis bueno bueno eso sería todo y conmigo sería tal siguiente siguiente solucionario que vendría a ser el parcial del 2019 de resistencia de material 2 chao muy buen día amigos en esta oportunidad vamos a resolver el problema número 4 de la segunda práctica calificada de resistencia de material 2 este problema vamos a resolver por el método de hardy cross y tenemos el siguiente ejercicio dice para la viga mostrada donde e por y es constante se pide determinar a las reacciones de los apoyos y b el diagrama de momentos flexores debidamente acotado bien podemos ver aquí en esta imagen la viga y vamos a proceder con la respectiva solución bien tenemos aquí dibujado nuestra viga y nuestro texto en el powerpoint ahora procederemos con la solución del ejercicio bien tenemos nuestra viga original tal como lo podemos ver en el problema y lo que podemos ver en esta viga en especial es que hay voladizos podemos ver un voladizo en el tramo ab y en el tramo ef entonces para el tema de hardy cross tenemos que hacer una transformación a esta viga y esta transformación consiste en trasladar todas las fuerzas que se concentran en los voladizos y trasladarlos al nudo más cercano en este caso para el voladizo ab consistiría en trasladar todas las fuerzas que se encuentran en este tramo y trasladarlos al nudo b tal como lo vemos aquí luego para el voladizo ef de la misma manera trasladar las fuerzas y los momentos también que originan esta carga hacia el nudo más cercano que en este caso sería el nudo e entonces nosotros tenemos lo siguiente tenemos esta carga distribuida a b entonces simplemente llevamos otro resultante que es el área del área del rectángulo que sería 3 toneladas por metro por 1 metro de base y nos quedaría 3 toneladas y estas 3 toneladas lo trasladamos al punto b tal como lo podemos ver aquí pero lo que nos falta es trasladar el momento que origina esta carga con respecto al punto b en este caso el momento que ejerce sería 3 toneladas por el brazo que en este caso mediría 0,5 metros entonces nos daría 3 por 0,5 1,5 toneladas por metro y lo mismo ocurre para el tramo EF calculamos su fuerza resultante tenemos en este caso sería el área del triángulo que sería un medio de la base que mide 2 y por la altura que también es igual a 2 entonces tenemos 2 por 2 entre 2 y nos da 2 toneladas de fuerza ahora el centroide como ya sabemos siempre se encuentra la tercera parte de la base sería 2 tercios pero como nosotros queremos trasladar hacia el nudo E necesitamos este brazo de aquí que es lo que estamos viendo entonces sería lo que le falta para llegar a los 2 metros en este caso sería 4 tercios entonces nos queda 2 toneladas por 4 tercios nos da 8 tercios toneladas por metro y la fuerza simplemente lo trasladamos hacia el nudo E con el mismo sentido y con la misma magnitud entonces ya tenemos trasladado nuestras fuerzas y nos vamos a olvidar por un momento estos boladísos ahora nuestra nuestra viga semejante va a ser la que estamos viendo en la parte de abajo y esta viga nueva por decir así va a tener ahora solamente 3 tramos el tramo BC el tramo CD y el tramo DE ahora una vez ya transformada nuestra viga ahora debemos hacer dos cálculos muy importantes previamente para poder realizar el método de Hardy Cross como primer cálculo primero hallaremos la rigidez de cada tramo de la viga por ejemplo hallaremos la rigidez del tramo BC la rigidez del tramo CD y la rigidez del tramo DE ahora como segundo cálculo tenemos que calcular también los momentos de empotramiento el cual consiste en convertir los nudos o mejor dicho los apoyos ya sea fijos o móviles en empotrados la idea es calcular los empotramientos los momentos de empotramiento que originan cada tramo el momento de empotramiento para el nudo B el momento de empotramiento para el nudo C y sucesivamente hacia el nudo E entonces vamos a proceder con el primer paráculo que es las rigideces bien tenemos la viga y ahora vamos a proceder a calcular la rigidez de cada tramo bien cabe recordar que este método es por la forma simplificada que vamos a calcular ¿por qué vamos a calcular esta forma? porque para este problema particular nos dice que E por I es constante entonces quiere decir que la viga tiene un material homogéneo y que su sección traversal es constante por esa razón que nos convendría mejor trabajar por la forma simplificada en la cual es el cálculo mucho más rápido y mucho más directo de hacer entonces procederemos a calcular cada rigidez de cada tramo en este caso por teoría tenemos las siguientes fórmulas la rigidez de un empotrado es igual a 4 por E por I sobre la longitud del tramo por ejemplo si nosotros queremos calcular la rigidez del tramo CD solamente calculamos reemplazando sería 4 por E por I sobre los 3 metros que vemos aquí ¿no es cierto? ahora ¿qué pasaría si si no es un empotrado o si no es un apoyo fijo que se encuentre a los extremos tal como se cumplen el nudo B y como el nudo E entonces en este caso calcularíamos la rigidez de un articulado entonces tenemos lo siguiente esta fórmula que vemos aquí tenemos que la rigidez de un apoyo articulado es igual a la rigidez del empotrado que vemos aquí pero multiplicado por 3 cuartos ¿está bien? esta es la fórmula que vamos a necesitar para calcular cada tramo entonces como el problema nos dice para este caso que E es constante quiere decir que el 4 el 4 multiplicado por el E me va a ser constante entonces sería mejor simplificarlo y nos quedaría simplemente la inercia entre la longitud hay casos en los cuales la viga tiene sección transversal variable en cada tramo pero en este caso también nos dice que la inercia es constante entonces si la inercia es constante entonces también anularíamos la inercia y nos quedaría nada más 1 sobre la longitud de cada tramo entonces ya podemos calcular de manera directa la rigidez de cada tramo por ejemplo para el tramo BC ya que tenemos un nudo exterior y este justamente este nudo es un apoyo móvil quiere decir que vamos a tener que calcular la rigidez de un articulado ahora para el tramo CD como el tramo CD tiene apoyos intermedios que quiere decir que estos apoyos intermedios se encuentran dentro de la viga para estos casos simplemente vamos a imaginarnos que son empotramientos nada más entonces si el punto C y el punto D son empotramientos entonces en este caso calcularíamos la rigidez de un empotrado como veamos aquí ahora tal como ocurrió en el tramo BC lo mismo ocurrirá con el tramo DE ya que en el nudo E tenemos un apoyo móvil y este apoyo móvil lo convertiría en una rigidez articulada ¿está bien? entonces para el tramo D tendríamos la rigidez de un articulado ¿qué pasaría si en el punto D hubiera una rótula? entonces si hubiera una rótula el tramo D con mayor razón sería un articulado y para el tramo CD ya no sería empotrado sería un articulado ¿por qué? porque uno de los nudos en este caso el nudo D tiene una rótula entonces por lo tanto se convertiría en un nudo articulado y por ende tendríamos que calcular la rigidez de un articulado ya no un empotrado bien pero para este caso tenemos solamente dos tramos articulados y en el medio un tramo empotrado entonces aplicamos la fórmula respectiva de cada uno de ellos para el rigidez de articulado tenemos un medio que es uno entre L nada más uno sobre dos pero como es articulado tenemos que multiplicarlo por tres cuartos ¿está bien? para hallar su rigidez articulado un medio es la rigidez del empotrado ojo ¿está bien? por tres cuartos y este resultado nos va a dar tres octavos ¿está bien? ahora para el tramo CD tenemos simplemente uno sobre tres nada más porque es un empotrado ya no es necesario multiplicarlo por tres cuartos y para el tramo D aquí sí multiplicamos por tres cuartos sería un tercio por tres cuartos que nos daría un cuarto entonces tenemos tenemos tres rigideces simplificados de cada tramo pero para hacerlo de una manera más sencilla estas rigideces ya que tenemos que calcular los factores de distribución estos resultados nos servirán muchísimo para calcular los factores de distribución pero como son fracciones quizás nos va a complicar un poquito estar operando en los cálculos de nuestra calculadora por ejemplo entonces mejor nos convendría convertir esos números en valores enteros ¿y cómo hacemos eso? simplemente aplicamos el mínimo con un múltiplo de 8 de 3 y de 4 ¿y cuánto nos da el mínimo con un múltiplo? nos da 24 entonces por esta razón todas las rigideces los tres octavos el 1 tercio y el 1 cuarto lo vamos a multiplicar por 24 ¿está bien? ahora tenemos lo siguiente 3 octavos por 24 9 1 tercio por 24 8 y 1 cuarto por 24 6 entonces ya tenemos las rigideces equivalentes con un número entero para que podamos calcular mucho más fácil los factores de distribución ahora ya tenemos calculadas las rigideces de cada tramo el tramo BC equivale como 9 el tramo CD equivale como 8 y el tramo DE equivale como 6 ahora según o mejor dicho por teoría la fórmula de los factores de distribución aquí es igual a la rigidez de un tramo sobre las sumaturas de las rigideces que confluyen en el nudo en común bien aquí voy a explicarlo por ejemplo tenemos ya la tabla del cross ya vamos realizando la tabla ya donde tenemos la fila de los nudos por ejemplo nudo B nudo C nudo D y nudo E tal como lo vemos aquí ahora tenemos las filas de las barras tal como lo vemos aquí barra BC ahora para el nudo C hay dos barras ¿no es cierto? uno para el lado CB y el otro para el lado CD ¿está bien? CB y CD y lo mismo ocurre para el nudo D barra DC y barra DE y para el nudo E solamente tenemos una barra que sería la barra ED ahora ¿cómo calculamos los factores de distribución? para calcular el factor de distribución del tramo de BC por ejemplo para hallar el factor de distribución de ese tramo tenemos que imaginarnos que aquí hay una viga bueno en realidad si la hay pero ya que hemos simplificado la viga en realidad si la hay pero supongamos que es otro tramo otro tramo diferente que estamos creando entonces nos vamos a imaginar lo siguiente para la barra BC ¿cuánto vale la rigidez? 9 tenemos 9 arriba como numerador y lo dividimos entre entre la misma barra 9 que es la rigidez más la rigidez de esta barra imaginaria que vemos aquí ¿pero cuánto vale esta barra imaginaria? esta barra imaginaria su rigidez vale 0 ¿por qué 0? porque el nudo B es un apoyo móvil y en la cual no restringe en ningún momento ¿qué pasaría si tuviéramos un empotrado? si tuviéramos un empotrado la cuestión sería 9 sobre 9 más infinito ¿por qué infinito? porque como es un empotrado como es un empotrado la rigidez de este tramo de la derecha para este lado va a ser infinito ya que es una pared o un muro de concreto por esa razón que la rigidez es infinita para este lado la viga no se va a deflectar para nada entonces por eso que cuando tenemos un empotrado los factores de distribución por ejemplo para un apoyo móvil o articulado tenemos que el factor de distribución es 9 sobre 9 más 0 nos da 1 y si en caso fuese un empotramiento tenemos que el factor de distribución sería 9 sobre 9 más infinito y 9 más infinito nos da infinito 9 entre infinito nos da 0 entonces cada vez que tenemos un empotramiento le ponemos 0 aquí pero en este caso como tenemos apoyos móviles le ponemos 1 ¿está bien? ahora vamos a colocar cada factor de distribución muy bien faltamos veces tenemos 1 ahora para el tramo cb ahora estamos en el nudo c pero vamos a calcular el factor de distribución para la barra cb ¿está bien? entonces tenemos lo siguiente para el tramo cb tendríamos 9 sobre como es tramo cb 9 más 8 ¿bien? y este resultado nos da 0,529 ¿está bien? ahora para el tramo cd hacemos lo mismo pero como nos pide el tramo cd ya no escogemos 9 sino escogemos 8 arriba sería 8 sobre 9 más 8 y que nos daría 0,471 y sucesivamente calculamos la factor de distribución de cada tramo entonces tenemos el tramo cc 0,571 y por el tramo dc 0,429 y por el tramo ed tenemos 1 nuevamente ¿por qué? porque es un nudo articulado ¿está bien? articulado entonces siempre debemos verificar antes de pasar al siguiente paso que estos valores siempre sumen 1 siempre en cada nudo para el nudo c debe sumar 1 subfactores de distribución de cada tramo y lo mismo aquí 1 entonces una vez comprobado esto ya podemos pasar al siguiente cálculo bien ahora vamos a calcular los momentos de empotramiento que era el segundo cálculo que ya mencioné anteriormente entonces ahora lo que vamos a hacer es tenemos esta viga y lo que vamos a hacer es fraccionar esta viga en tres tramos como vemos aquí ¿está bien? ahora tenemos lo siguiente tramo bc tenemos ahora los empotrados ojo empotrados ya no tenemos apoyos móviles ni fijos solamente empotrados lo mismo para el tramo cd igual c y d son empotrados y para el tramo d e igualmente empotramiento ¿está bien? y lo que vamos a hacer es calcular los momentos de empotramiento de cada de cada punto para b para c para c para d y para d y e entonces para este caso primero cuando tenemos una carga distribuida constante aplicamos la fórmula que vemos aquí esta que vemos aquí m es igual a b doble que es la carga por la longitud al cuadrado del tramo sobre 12 entonces reemplazamos los valores en este caso como el número 3 es un número que no nos dice mucho porque luego tenemos que calcular termos precisos en los resultados tenemos que expresarlo en kilogramos fuerza ¿está bien? luego reemplazamos en la fórmula y tenemos 3000 por 12 al cuadrado sobre 12 y nos da como momento 1000 kilogramos fuerza por metro y ponemos los empotramientos en cada punto 1000 y 1000 ahora lo mismo ocurre para el tramo de e ahora como tenemos una carga triangular recordemos que aquí el punto de vemos que hay mayor concentración de fuerzas por lo tanto el punto de va a tener mayor momento va a soportar mayor momento el empotrado en d en comparación con el empotrado en e va a soportar menor momento aquí entonces tenemos por el punto de tenemos que WL al cuadrado es igual a 20 reemplazamos los valores y nos resulta 1350 kilogramos fuerza por metro y por el tramo la fórmula sería WL al cuadrado sobre 30 ahora ya no sobre 20 sino sobre 30 es la única variación reemplazamos los valores y tenemos como resultado 900 kilogramos fuerza por metro y dibujamos los sentidos de cada momento respectivo ahora para el tramo CD tenemos lo siguiente tenemos el momento de 2 toneladas y tenemos la posición de este momento tenemos la posición A por ejemplo A es igual a 1,2 metros y la distancia B es igual a 1,8 metros y tenemos la longitud total que es 3 metros entonces tenemos la fórmula como nos indica para el punto C tenemos esta fórmula que es el momento por B por 3 por A menos L sobre L al cuadrado reemplazamos los valores y nos resulta 240 lo mismo ocurre para el punto D menos M por B sino es M por A se cambian los valores sería 3 por B menos L sobre L al cuadrado reemplazamos los valores y nos resulta 640 kilogramos fuerza por metro y aquí algo curioso que si el momento es antihorario los momentos en C y en D también serán antihorario esa es la condición para este caso también entonces tenemos los empotramientos ya colocados y simplemente dibujamos 240 y 640 de manera antihoraria bien ahora ya calculamos los momentos de empotramiento de cada punto y ahora estos datos al igual como hicimos con las rigideces lo pasamos a la tabla del cross bien tenemos nuestra tabla otra vez y encima de este nudo B vamos a colocar el momento que habíamos transportado al principio que sería el de aquí este que vemos aquí está afectando al nudo B por esta razón que lo ponemos 1500 positivo porque va antihorario y lo mismo ocurre aquí 8 tercios toneladas por metro aquí lo pasamos con kilogramos fuerza y tendríamos 8000 tercios positivo entonces una vez colocados los momentos en los nudos comenzamos a escribir a tipear mejor dicho los momentos y calculamos anteriormente a la tabla entonces en este caso tenemos 1000 kilogramos fuerza por metro aquí lo vamos a pasar como menos 1000 kilogramos fuerza por metro ¿por qué menos? porque estos momentos de empotramiento son con respecto a la barra no al empotrado ojo los valores que vemos aquí tanto como este como este 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 y este son valores pero con respecto a los nudos no con respecto a las barras lo que queremos realmente es obtener los momentos con respecto a las barras entonces simplemente copiamos pero le queremos hacer el signo nada más en este caso aquí como es 1000 de manera horaria aquí sería 1000 pero positivo lo contrario entonces tenemos 1000 para la barra CD tenemos lo mismo 240 negativo obvio y 640 también negativo ¿no? recordamos que estos momentos son del mismo sentido va a depender del momento del medio que se encuentre aquí menos 640 para el tramo D tenemos 1350 negativo y por último para el tramo ED tenemos 900 positivo también ya tenemos la factura de distribución puestos aquí y también los momentos de empotramiento ya colocados ahora ya podemos realizar o aplicar mejor dicho el método de cross ojo antes de aplicar el método tenemos que decidir cuál va a ser nuestro factor de redondeo el factor de redondeo nos va a servir para poder calcular los resultados pero a una determinada exactitud por teoría el método de hardy cross es un método inexacto no es un método que no va a salir las respuestas como nos sale con el método de arremomentos o con el método de singularidad el método de hardy cross es un método inexacto es por esta razón que siempre tenemos que tomar en cuenta o ver cuál es nuestro factor de redondeo en este caso yo he decidido hacerlo por redondear la múltiplo de 10 la expresión que todas mis respuestas que voy a colocar aquí va a ser siempre con múltiplo de 10 siempre van a acabar en 0 mejor dicho entonces comenzamos a resolver la tabla entonces tenemos el nudo B y el nudo E ambos tienen factor de distribución 1 ¿no es cierto? entonces siempre cuando tenemos este tipo de situación lo más conveniente es primero equilibrar los nudos extremos los nudos que tienen factor de distribución 1 siempre en este caso yo voy a decidir por el tramo por el nudo E por ejemplo entonces tenemos 8000 tercios positivo más 900 más este valor que iría acá me tiene que sumar 0 8000 tercios más 900 más este valor me tiene que dar 0 entonces tenemos que el valor nos da menos 3570 y lo cerramos el nudo con una línea entonces ya hemos equilibrado este nudo ahora lo que vamos a hacer es transferirle la mitad de este momento para el nudo D entonces tenemos la mitad de menos 3570 es menos 1780 y ahora vamos a dejar eso un ratito por aquí y vamos a dirigirnos a la otra parte al lado izquierdo ahora tenemos el nudo B de la misma manera tenemos más 1500 menos 1000 y más un valor me tiene que dar 0 en este caso ¿cuál es ese valor que nos da 0? menos 500 y lo mismo este menos 500 le transferimos su mitad y nos daría menos 250 muy bien ya equilibramos los nudos extremos tanto el nudo B como el nudo E estos nudos ya no los tocamos porque ya está equilibrado ahora nos quedaría equilibrar solamente el nudo C y el nudo D bien ahora para el nudo C tenemos lo siguiente tenemos 1000 menos 240 menos 250 y más un valor nos tiene que dar 0 para equilibrar el nudo C entonces ¿cuál es este valor? menos 510 la suma de los 24 nos va a dar 0 ahora una vez que tenemos esto menos 510 debemos distribuirlo de manera proporcional a los factores de distribución que habíamos calculado anteriormente en este caso este menos 510 le voy a multiplicar por 0,529 y me va a resultar menos 270 y igualmente menos 510 por este factor me va a dar menos 240 y entonces ya está equilibrado todo este nudo ¿por qué? porque tiene que sumar 0 siempre debemos verificar esta parte de que sumen 0 ahora tenemos menos 240 le trafremos su mitad a la derecha y tendríamos menos 120 ¿está bien? este número ya no le trafremos mitad porque ya se equilibraba este nudo ahora tenemos el nudo D ahora tenemos menos 640 menos 1030 menos 1780 menos 120 más un valor nos tiene que dar 0 y este valor es 3890 y este número de la misma manera distribuirlo proporcional a los factores de distribución de cada tramo para el tramo DC y para el tramo DE y multiplicamos para cada uno de ellos y tenemos los siguientes 2220 y 1670 ¿está bien? ahora sumamos todos los números que vemos aquí y ya está equilibrado el nudo D pero todavía no acaba ahora debemos este valor transferir la mitad otra vez ¿y qué nos da? 1110 y nuevamente equilibramos con el número con el signo contrario ¿no? para que sume 0 entonces tenemos menos 1110 y luego vamos a distribuir para cada factor de distribución y tenemos estos nuevos números y ya está equilibrado nuevamente el nudo C y tenemos que hacer nuevamente el procedimiento hasta que estos valores se sigan achicando ¿no? sigan disminuyendo tenemos la mitad de menos 520 menos 260 nuevamente equilibramos con 150 y con 110 ahora nuevamente mitad de 150 su mitad 80 puede ser 70 u 80 podemos elegir cualquiera de ellos de los arbitrarios ya que la mitad de 150 es 75 pero podemos elegir cualquiera de los números yo usualmente siempre elijo el mayor siempre en este caso sería 80 y nuevamente equilibramos el nudo C nuevamente tenemos menos 40 y menos 40 mitad de menos 40 menos 20 y nuevamente equilibramos 10 y 10 y una vez que hemos llegado al límite del redondeo porque recordemos que habíamos dicho que el redondeo va a ser múltiplo de 10 tal como lo vemos aquí arriba múltiplo de 10 entonces ahí ya acabó nuestra tabla del cross porque ya no vamos a poder distribuir nada más entonces este es el el tope por decirlo así entonces una vez que terminemos de realizar la tabla solamente nos queda sumar los valores que tenemos aquí solamente estos todo esto hasta sucesivamente y tenemos los valores siguientes que es los momentos finales ojo con respecto a las barras momentos finales con respecto a las barras ¿está bien? ahora ya tenemos los momentos finales calculados y tenemos la barra simplemente he bajado los valores para tener un mayor concepto ¿no? y luego de haber calculado los momentos finales ya podemos equilibrar cada tramo de dicha viga original aquí tenemos la viga original y una vez que calculamos los momentos finales podemos distribuir cada momento en cada tramo de manera independiente para este caso tenemos 1500 menos 1500 en este caso nuevamente lo pasamos pero con signo contrario 1500 positivo ¿no? antihorario de la misma manera si es negativo o sea horario aquí lo pasamos como antihorario y lo mismo ocurre aquí y así sucesivamente entonces aquí tenemos los voladísos también que equilibramos también para que nos den cero recordemos que el momento en B siempre va a dar ser cero porque es un apoyo móvil y lo mismo ocurre en el nudo E tenemos que equilibrar ¿no? cada momento pues tenemos cada tramo ya dibujado de manera independiente y a la vez nos va a resultar mucho más fácil dibujar los diagramas de fuerza cortante y de momento reflector bien tenemos las fuerzas ya que nos dan de dato por las cargas distribuidas el momento quedan como dato y lo único que nos queda hacer es calcular las reacciones de cada punto calculamos las reacciones de cada punto por estática nada más y ya podemos dibujar los diagramas de fuerza cortante y momento reflector ahora por este caso ya podemos calcular las reacciones también de igual manera los vértices o mejor dicho la vertical en B la vertical en C la vertical en D y la vertical en E entonces tenemos los siguientes valores y aquí tenemos nuestras reacciones vertical B C D y E tal como lo vemos aquí y como el sentido que le corresponde entonces dibujamos nuestro diagrama de fuerza cortante podemos ver que estas fuerzas son las que vemos aquí y las que vemos aquí también simplemente levantamos nuestros ejes y simplemente unimos cada punto pero dependiendo que carga de servida esté concentrada en este tramo unimos los puntos y tenemos la siguiente gráfica y lo único que nos falta realizar es acotar estos pequeños estos pequeños tramos que nos faltarían donde la donde la cortante es igual a cero tenemos ya las cotas y de la misma manera por el diagrama de modo flector dibujamos los trazos por este caso ahora tenemos estos momentos que vemos aquí el de aquí lo mismo para este punto y así sucesivamente recordemos que aquí en esta parte en la viga original hay un momento de 2 toneladas por metro este momento va a repercutir en el diagrama de momento flector entonces unimos los puntos y solamente nos queda por hallar los momentos máximos y mínimos tenemos los valores y ya está acabado nuestro diagrama de momento flector como nos pedía tenemos el problema realizado en el programa de Fetool para poder corroborar nuestras respuestas aquí nos aparecen los valores mucho más exactos ya con sus respectivas gráficas y reacciones tenemos diagrama de fuerza cortante diagrama de momento flector y su deflexión de la viga podemos ver aquí su forma que está que está exagerada para poder visualizarlo a mayor detalle y eso es todo amigos y cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video